El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, ha querido aclarar en relación a las declaraciones realizadas por la portavoz socialista Flor Almón la pasada semana y en las que formula posibles hipótesis en el futuro de la desaparición de las empresas públicas sin cotejar datos, que no hay nada de cierto en ellas. Un saludo, García Fuentes ha indicado que se tratan de unas acusaciones muy graves, ya que crean desconcierto entre los trabajadores y que están muy lejos de la realidad, puesto que los trabajadores tanto del Indeco como de la RTM y el patronato de San Luis no tienen nada que temer en relación a un posible cierre o disolución de la empresa. Titulares y ampliamos. Carlos Rojas se reúne con el nuevo presidente de la Cofradía de Pescadores, Ignacio López Cabrera. El equipo de gobierno lleva a pleno una propuesta para que la Junta de Andalucía se retracte sobre los recortes en materia social. El Ayuntamiento mejora 5.000 metros cuadrados de jardines en el Anejo de Puntalón. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada desarrolla un programa informático que mejora la accesibilidad de los pacientes a los medicamentos sujetos avisado. La Asociación de Comerciantes entrega la cuarta edición de los premios Torre del Azúcar. El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la concejal socialista Flor Almón la pasada semana y las que formula posibles hipótesis del futuro de ambas empresas públicas sin cotejar datos, lo que según el Edil Popular deja en evidencia la nula credibilidad del mensaje. García Fuentes ha indicado que se tratan de unas acusaciones muy graves, ya que crean desconcierto entre los trabajadores y que están muy lejos de la realidad, puesto que los trabajadores tanto del IMDECO como de la radiotelevisión motrileña y el patronato de San Luis no tienen nada que temer en relación a un posible cierre o disolución de la empresa. Hicieron una serie de previsiones, unas adivinaciones, una hipótesis, unas suposiciones que, haciendo las noticias, han tenido una repercusión y han conseguido, desgraciadamente, generar la alarma lógica entre aquellos trabajadores de las empresas públicas a las que se han referido. En concreto, decía que iban a seguir, tanto el INDECO como la radiotelevisión motrileña como el patronato de San Luis, iban a seguir el mismo camino, la misma dirección que ha seguido el movismo, es decir, su disolución. Y en ese sentido, lógicamente, son declaraciones muy graves, que tienen una repercusión también grave, porque aquí se está jugando con los trabajadores, con su familia y con algo tan importante como es el puesto de trabajo, y nos parece realmente irresponsable que, por parte de la señora Almón, basándose en hipótesis y suposiciones, haga este tipo de declaraciones. El edil ha subrayado, no se pueden soltar bulos con el objetivo de crear confrontación y con el único propósito de hacer daño. Por eso el Gobierno municipal dice tajantemente que no va a pasar nada de lo que augura la señora Almón, y que no es el caso de Emuvimo, puesto que se trata de empresas que están prestando un servicio público, y ese es el rasgo diferencial. Tenemos que decirlo tajantemente. No solo eso, sino que vamos a ir más allá. Esas empresas van a seguir siendo empresas públicas, pertenecientes al Ayuntamiento de Motril. Y hay un rasgo diferencial con Emuvimo. El rasgo diferencial es que estas empresas sí tienen una actividad y están prestando también un servicio público de manera permanente. Ese es un rasgo diferencial que nada tiene que ver con lo que estaba ocurriendo con Emuvimo, que estaba siendo objeto de una inactividad durante ya mucho tiempo y que era una empresa porque su actividad no tenía una relación con el número de puestos de trabajo que se estaban desempeñando allí, ni con la propia actividad empresarial. El portavoz del Gobierno motrileño ha exigido al Partido Socialista responsabilidad con sus declaraciones, ya que crean una alarma innecesaria y falsa. No se debe jugar con los sentimientos de los trabajadores, por lo que le ha pedido a Flor Almón que aparque esta manera de hacer política que en nada beneficia a nuestra ciudad. Sí tenemos, desde la máxima responsabilidad y del máximo respeto, pedirle al Partido Socialista que no entre en este tipo de declaraciones. Son declaraciones muy graves, tienen unas repercusiones y crean una alarma totalmente innecesaria, máxime cuando están basadas en unas suposiciones que hace el Partido Socialista. ¿Dónde está el carácter institucional que tantas veces ha prometido el Partido Socialista? ¿Dónde está esa responsabilidad a la que tantas veces ha apelado el Partido Socialista? El alcalde de Motril, Carlos Rojas, ha mantenido una reunión con el nuevo presidente de la cofradía de pescadores, Ignacio López Cabrera, acompañado por la concejala de pesca, Teresa Morales. Rojas conoció de López Cabrera la difícil situación por la que atraviesa el sector de la pesca, del cual dependen muchas familias motrileñas que ahora carecen de todo tipo de ayudas, ya que el Gobierno de Andalucía y el Estado no han sido contundentes a la hora de poner en marcha medidas para sacar adelante a este importante sector. El alcalde motrileño le trasladó al presidente de la cofradía de pescadores que una de las primeras medidas que llevará a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy es defender los intereses del sector pesquero. Para ello recuperará el Ministerio de Agricultura y Pesca, concentrando las competencias sobre pesca que ahora están repartidas entre varios ministerios. Asimismo, Rojas manifestó que el nuevo Gobierno defenderá los intereses de la flota española en Europa ante la reforma de la política pesquera común. Ignacio López Cabrera agradeció al alcalde de Motril dicho encuentro y su disponibilidad de trabajar en común para mejorar la calidad de este sector con propuestas con el nuevo Gobierno de la Nación y en la Junta de Andalucía. Cabe recordar que el Gobierno de Zapatero promovió una ley de pesca antes de conocer el resultado de la futura normativa europea sin consultar a los profesionales del sector y que resultó ser un auténtico desastre, algo que el nuevo Gobierno quiere corregir cuanto antes. Rojas aseguró que el nuevo Gobierno defenderá siempre el papel de las lonjas como garante del control sanitario y comercial de los productos, así como del mantenimiento de los caladeros y por supuesto de las cofradías de pescadores. La teniente alcalde de Acción Social del Ayuntamiento de Motril, Ángeles López Cano, ha dado a conocer la propuesta que elevará al Pleno el equipo de Gobierno de la ciudad en materia de asuntos sociales, que según ha declarado la responsable del área, están dejando a las familias motrileñas en una situación paupérrima y límite. López Cano ha indicado que con respecto a las subvenciones que otorgaba la Junta de Andalucía en 2010, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha mermado la aportación en más de 100.000 euros. De igual modo, ha recordado que en nuestro municipio, desde el área de Acción Social, se atiende a más de 20.000 familias. El equipo de Gobierno va a llevar una propuesta a este Pleno, a debate, para que la Junta se retraste sobre todos los recortes de todos los programas y de todas las ayudas que ha eliminado para el área de Acción Social. Estamos hablando de que prácticamente nos ha dejado en una situación paupérrima, en una situación al límite, señores y señores, con la que está cayendo, con la que está cayendo en nuestra ciudad, que estamos atendiendo a más de 20.000 familias al año y, sin embargo, la Junta de Andalucía lo único que ha hecho en nuestros programas ha sido recortar, recortar y recortar. En este sentido, la Edil ha explicado que solo en programas sociales que se desarrollan en las zonas de Huerta, Carrasco y San Antonio, la aportación de la Junta se ha reducido en 78.000 euros, de los 140.000 que se recibieron en 2010. Este año solo se han percibido de la subvención total 62.000 euros, lo que supone nada menos que un 66% menos. Por otro lado, la asistencia a familias de la comunidad gitana se ha visto mermada en un 20%, y lo mismo ha sucedido en el caso de las ayudas para la atención a mayores activos, que ha pasado de 20.000 a 14.000 euros y una reducción del 60% en las ayudas solicitadas para discapacitados. También el refuerzo de servicios sociales comunitarios ha sufrido el varapalo del recorte de un 60% de 32.000 a 19.000 euros, de la misma forma que ha ocurrido en el equipo de tratamiento familiar, en el que se ha reducido la aportación en un 5%. El Ayuntamiento de Motril ha asumido ya más de 80.000 euros en ayudas a las familias para cubrir sus necesidades más básicas, y esto sin contar las ayudas de alimentos a más de 1.500 familias. La responsable de Acción Social ha concluido recordando que, ante este panorama y a consecuencia de estos recortes, 12 personas del área de Acción Social entrarán en situación de precariedad laboral, ya que el Ayuntamiento no puede por sí solo sostener el gasto que suponen estos sueldos. Tengo que decir que es una decisión complicada y que nunca nos hubiese gustado tomar, pero que realmente nosotros solo, el Ayuntamiento solo, sin apoyo y sin financiación, no puede sostener todo este, bueno, conglomerado de convenios, cuando realmente también es cierto, la Junta de Andalucía es quien tiene las competencias y nosotros estamos colaborando de una forma efectiva, pero solo no podemos llevar a cabo todos estos programas. Por lo tanto, queremos decir que esperemos que mañana esta propuesta salga adelante, que esperemos que la Junta de Andalucía se retraste. Tengo que decir también que hemos enviado cartas a la consejera, que hemos llevado otras propuestas a pleno en otros meses anteriores y, a la vista de lo visto, puesto que ya las resoluciones durante toda esta semana ya son las resoluciones definitivas a todas estas solicitudes que hemos formulado, por lo tanto, ya esos recortes están publicados oficialmente. Tenemos que decir que, independientemente de que estén publicados oficialmente, esto se puede arreglar. El Ayuntamiento de Motril mejora en estos momentos más de 5.000 metros cuadrados de jardines en el Anejo de Puntalón. La inversión prevista para acometer estos arreglos es de aproximadamente 12.000 euros, según explicó el responsable municipal en la materia, Nicolás Navarro. Son reivindicaciones históricas de los vecinos de Puntalón a través de la Concejalía de Anejo, que estamos colaborando con todos los vecinos en esas mejoras que podemos ir haciendo. La verdad que hoy estamos visitando unos jardines que han quedado francamente bien. Hace aproximadamente unas semanas. Esto eran zonas de tierra, zonas de tierra que eran muy molestas para todos los vecinos. Y bueno, pues poco a poco se está poniendo esas zonas de tierra que quedan todavía en Puntalón, con zonas jardinadas, zonas con césped, zonas con plantas, zonas con plantas de flor. En una visita a los primeros jardines arreglados con una superficie de 400 metros cuadrados, el Edil explicó que con esa actuación se da respuesta a una de las reivindicaciones de los vecinos recogida por el área de Anejos, cuya responsable municipal, Concepción Abarca, también comprobó el avance de los trabajos. El objetivo es la mejora de la imagen. Un fin claro que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo también mejorar el aspecto de los Anejos y mejorar el aspecto de la ciudad de Motril. Namarre explicó que las mejoras no solo se producen en los jardines de Puntalón, sino que benefician a todo el municipio. He hecho también esfuerzos en las ventillas, se están mejorando también en el varadero las zonas verdes con ese plan urban que está poniendo plantas donde no había y se está arreglando también la bajada de puertos en esa gran rotonda jardinada. Y bueno, en la zona de Motril se están poniendo en todas las jardinerías del centro y en todas las jardines de todos los barrios se están poniendo adornos de Navidad en base de Pascuero. Mejora de calidad de vida de los vecinos y del aspecto de los Anejos y Barrios, solo a cambio de una cosa. Y por eso queremos pedirle a los ciudadanos que respeten los jardines, porque es un esfuerzo importante que hace el Ayuntamiento en época de crisis para mantener una ciudad bonita, una ciudad cuidada. Y bueno, estamos viendo que hay algunas zonas en las que siguen algunos ciudadanos que quieren no respetar las normas de convivencia y se llevan esas plantas. Profesionales del área sanitaria sur de Granada han desarrollado un programa informático que mejora notablemente la accesibilidad de los usuarios a los medicamentos que requieren visado. En concreto han sido los que desarrollan su labor en las unidades de sistemas de información y farmacia del área. Ellos han diseñado, desarrollado e implementado un programa informático de visado de recetas que agiliza el proceso de gestionar la prescripción de los medicamentos sujetos a esta medida, así como el cumplimiento de la normativa vigente al respecto. El programa de visado, disponible a través de la intranet del área, ofrece distintas ventajas. Entre ellas permite garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa de visado, evitando así la variabilidad entre los distintos centros y reduce las demoras. Dada la disponibilidad inmediata a la información por parte de todos los centros adscritos a este dispositivo sanitario, caracterizado por la gran dispersión geográfica de los mismos. Por otra parte, mejora la gestión evitando duplicidades entre los centros y entre la receta tradicional y la electrónica, facilitando, con todo ello, el acceso a los pacientes a los medicamentos que requieren visado y aumentando los criterios de seguridad. El visado de recetas del Servicio Andaluz de Salud es la diligencia mediante la cual se autoriza con carácter excepcional, previo a su dispensación, y para un paciente concreto con determinados medicamentos y productos sanitarios, se sirven al usuario con cargo al sistema sanitario. El visado autoriza, en consecuencia, la financiación pública establecida para el medicamento o producto, que previamente ha sido determinado por la Administración Sanitaria como objeto de dispensación de visado. La Asociación de Comerciantes de Motril ha entregado la cuarta edición de los premios Torre del Azúcar. Los galardones reconocen la labor de comerciantes, políticos e instituciones a favor del comercio motrileño. En el apartado de empresarios locales, los premios han recaído en Juan Antonio Esteban de Charcutería Esteban, entre otros empresarios, según el presidente de los comerciantes, Manuel Molina. En el apartado de políticos, los premios recayeron en el delegado de comercio de la Junta de Andalucía, Alejandro Zubel Díaz. Yo creo que la Asociación de Comerciantes de Motril está haciendo una labor magnífica. En los próximos meses obtendrán el reconocimiento del centro comercial abierto, fruto de un buen trabajo hecho de mano de la Junta de Andalucía también, por todos los procedimientos complejos que tenemos, muy exigentes, pero yo creo que va en pro del bien del comercio de Motril. Yo creo que el comercio de Motril se caracteriza por su calidad, por su excelencia, por su buen trato hacia los clientes, también hacia los trabajadores, evidentemente. Y yo creo que Motril puede jugar un papel muy importante, evidentemente, desde el punto de vista turístico, y yo creo que debemos vincular también el comercio al turismo. La concejala de comercio del Ayuntamiento de Motril, Manuela Santiago. Agradecer, por supuesto, a este reconocimiento del área de comercio, que ya no solo por el área, sino que creo que es representativo a todo el ayuntamiento, porque ya desde las distintas concejalías colaboran con la asociación. Hay que apoyar a los comerciantes, estamos en una época muy difícil y la verdad que ellos padecen mucho también esta crisis. Entonces, tenemos un comercio que es uno de los más importantes de la provincia de Granada y eso tenemos que mantenerlo, tenemos que ser esa cabecera. Por eso hay que apoyarlo desde las distintas administraciones, no solo desde el ayuntamiento, sino también desde la distinta administración autonómica, apoyar a nuestros estados. Y el concejal de gestión del territorio, José Luis Chica. Y destacar la labor que realizan ellos en la asociación, que es muy importante, en la defensa de un sector tan importante, una pieza clave en nuestra ciudad como es nuestro comercio tradicional. Un comercio que está vivo, que se moderniza, que sigue funcionando, incluso en esta época que es de crisis para todos y que hay que destacar la labor que realizan ellos al frente de la asociación, en la defensa de ese sector tan importante para una ciudad de servicios como es Motril. Y bueno, sobre todo escucharlos, recibir las inquietudes que ellos nos muestran e intentar con las posibilidades que tenemos de ayudarle en todo lo posible. La Asociación de Comerciantes también reconoció la labor de la Coral Sondecaña, la Asociación Proyecto Hombre y la de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Motril. La Asociación de Comerciantes